Hola, hola, salam aleikum, buenos días familia, a salón, привет, ¿cómo están? Y bueno, por acá nuevamente dando mi humilde opinión que nadie me pidió, pero sé que la voy a dar de igual manera porque no me puedo quedar callada, porque esto que voy a contar era algo que yo ya sospechaba. Bueno, estoy en el parque, traje las nenas nuevamente, bueno, estamos saliendo todos los días. Buenas, por favor, si alguien va a hacer un mal comentario, ustedes saben que yo lo voy a borrar, lo voy a eliminar porque no es que la opinión de las personas no me interese, es que lo que no me interesa es tener en mi canal malas opiniones hacia mí porque si van a hacer un comentario, háganlo refiriéndose al tema del video, como siempre digo. Bueno, para entrar en contexto, vamos a estar hablando hoy de la señora cristiana que no se trata de religión, ojo, esto no se trata de religión, ni de porque es cristiana, ni nada de eso pero vamos a referirnos a ella porque todo el mundo la conoce así la señora cristiana que sabíamos que iba a traicionar a Mari y ayer en los fragmentos de la llamada, pues estaba más que confirmado que ella estaba traicionando a Mari bueno, pues lo mínimo que la llamó fue serpiente le dijo que era una serpiente que había sacado la cabeza, había golpeado y había escondido de nuevo la cabeza para mí actuó como una persona resentida, como una persona envidiosa porque ella quería que como estaba defendiendo a Mari Mari la recomendara en su canal, la mencionara, la alabara, le rindiera pleitesías señora, nadie tiene obligación de hacer eso usted lo estaba haciendo porque le nació a usted del corazón, pero no usted lo estaba haciendo por un interés yo tengo entendido que las personas que creen en Dios no pueden sufrir de envidia la envidia es un pecado, un pecado castigado y bueno, ahí se notó muchísima envidia cuando usted le dice a la persona con la que se estaba comunicando destruyela, haz lo que tú quieras que ella sea suficientemente mujer para sacar lo que ella tiene y defenderse esa es verdad, ella tiene que aprender a defenderse sola pero usted hizo referencia porque menciona en la llamada el nombre de Mari Love Mari Love, mi vida, te mando un besito sintió envidia porque Mari puso en su comunidad a Mari Love y a usted no, eso le nació a Mari, eso Mari Love no se lo pidió a Mari oye ponme en tu comunidad porque yo te estoy defendiendo no, eso le nació a Mari porque ella quiso, las cosas tienen que salir del corazón usted fue una falsa y una hipócrita desde el principio desde el principio del primer momento usted era un lleva y trae, llevó a Mari engañada a ese canal con mentiras, con patrañas, dicho por la boca de esas mismas personas que hoy se están burlando de usted de la falsa amistad que usted tenía a mí esas cosas no me cayeron de sorpresa porque muchas personas saben cuál era mi opinión y mi postura ante usted y ante su supuesta amistad y defensa pero bueno, nada en este mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo tiene que existir todo y existe la falsedad, la hipocresía yo no he estado exenta de sufrir esas cosas también las he sufrido porque soy un ser humano pero bueno, nada no me gustaría tener personas defendiéndome así como usted de verdad que no, no me gustaría prefiero que no me defiendan prefiero defenderme sola señora, usted, mire yo, cuando usted desde el primer momento que vio que Mari no la iba a recomendar en su canal tenía que haber parado o haber seguido haciendo su videito cogiendo sus like cogiendo su vista tranquilamente sin necesidad de tener que hacer una llamada que usted sabía que iba a ser grabada que iba a ser usada en su contra no quiero extenderme mucho no quiero extenderme, quiero ser breve muy breve simplemente quería reaccionar porque yo sabía que esa persona no es lo que aparenta y como no no recibiste lo que quisiste porque actuaste como un niño cuando tú le niegas un juguete o le niegas un dulce así actuaste así vengativa rencorosa rabiosa yo ya estoy más que segura de las sospechas que tenía mis sospechas fueron confirmadas y bueno en parte tengo que darle un poquito de razón a las azúcar Mari en cuanto a que confías a la hora de hablar en cualquier persona que te dé un poquito de cariño y que te demuestre que es amiga tuya todas estas cosas que te están pasando ya tienen que haberte servido de lección para no confiar nunca más en nadie la amistad es una cosa muy preciada que hay que saber a quien se la vamos a dar yo estas mini reacciones que hago las hago para que para yo misma incluso darme cuenta de donde pueden llegar donde podemos llegar los seres humanos por un poquito de fama por un poquito de rating no se no se de verdad pero nada como ya dije el mundo para que sea mundo tiene que haber de todo bueno este otro puntito que es para la personita del canal esta que vive del canal este de las riteadoras que vive en México mira si Mari o cualquier otra persona no le dan deseo o no le da la gana de contar sus intimidades no es porque no se trate de la libertad sexual no no es si no es el punto el punto es privacidad el punto es intimidad el punto es integridad moral no se puede ir ventilando señores todo lo que hacemos con nuestra sexualidad eso es algo privado de nosotros y si hay personas que lo cuentan abiertamente pues felicidades pero hay otras personas que lo quieren tener en su intimidad hay que respetar ese detalle es por eso que ella no tiene que ir contando toda su vida sexual ok nada este videito no va a ser muy largo ya ustedes saben si eres nuevo por acá quédate porque vamos a seguir reaccionando vamos a seguir subiendo vlog y subiendo todo el contenido que yo desee porque este es mi canal y en mi canal pues yo voy a seguir motivada con lo que me hagan feliz así que los quiero mucho les mando un beso un abrazo y queridas queridos no 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 un beso